Ave María Purísima, sin pecado original de vida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente que con tu gracia nunca más pecar y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oh purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como mi verdadera y dulcísima madre. Dígnate admirarte en tu gracia, sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos. Este rosario con que deseo honrarte. También vengo soberana señora a pedirte remedio de las necesidades públicas y de las particulares que nos agobien. Guardamos unos cuantos segundos de silencio para las peticiones que tenemos. ¿A quién he de recurrir sino a ti que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que mostraste a San Juan Diego. La verdad es que no lo merezco porque no tengo la virtud de aquel piadoso niño. Más espero de tu misericordia que me darás un corazón puro y amante como el suyo para saber agradecerte. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mi pena con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. Entonces, hijito mío, no te aflijas. Por ventura no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy tu salud. No estás en el hueco de mis manos, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿De alguna otra cosa? Sí, madre dulcísima, sí tengo necesidad de otra cosa. Además de la gracia que estoy pidiendo, te suplico que bendigas a tu nación mexicana para que venga a ella en el reinado de Jesucristo. De modo especial, protege a los que son más devotos para que, formando tu familia íntima en esta vida, tengan la dicha de formar tu corte predilecta a ella en el cielo, allá en el cielo, donde contigo alabaremos eternamente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a meditar los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se asusten. Buscan a Jesús de Nazareno. No está aquí. Ha resucitado. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio, rogándote nos alcanza. Nos alcances vivir practicando obras de fe, esperanza, caridad y así merezcamos resucitar un día a la vida eterna. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos en nuestro pan de calabinia, perdónanos tus suspensas como también nosotros lo dejamos a los que nos ofrecemos. No nos dejes caer en tu infección y en nuestro mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sé la salvación del alma. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio y te rogamos, Señora, que muestres deseos, que nuestros deseos estén siempre en el cielo, para no hacer nada que no sea digno de aquel que en el paraíso nos espera. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y el Señor es contigo. Mita tú eres de todas las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y el Señor es contigo. Mita tú eres de todas las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y el Señor es contigo. Mita tú eres de todas las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y el Señor es contigo. Mita tú eres de todas las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es la María, llena de las mujeres y el Señor es contigo. Mita tú eres de todas las mujeres y mita por tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio rogándote los alcances del Espíritu Santo. Un amor que nos abrace y nos haga vivir con sabiduría y así nos permite escuchar en cada momento las inspiraciones de tu gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos y guáronos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu vida, misericordia. Amén. Oh santísimo sacramento, oh divino sacramento, toda la alabanza y gloria te sean siempre dadas. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Señor San José. Ruega por nosotros. Y aumenta nuestra fe. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. La hija del rey penetra con su hermosura, sus vestiduras están entretejidas de oro. Es llevada al rey, Santísima Virgen de Guadalupe. Te ofrecemos este misterio, suplicándote por este dulcísimo tránsito nos alcance una buena muerte que nos permita gozar contigo del autor de la vida eterna. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofrenda. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida no muerten para nos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, con luz especialmente en las manos citadas de tu Gran Misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía del mundo entero. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio, pidiéndote que nos alcances la perseverancia, para que mientras vivamos, trabajemos incansablemente, dándole así a Dios cuanta gloria podamos. Y entreguemos nuestras obras en tus manos, purísimas, para que sean limpias de toda imperfección. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reta con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reta con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reta con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Dios rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Dios rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos, los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparo a nuestra gran señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. En tu corazón, María, como en el Divino Sagrario, deposito estos misterios para continuar tu rosario. Oh, soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, libre a Virgen del Infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Por la muerte afrentosa que sufrió tu dulce Jesús, por nosotros en la cruz. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, para alcanzar las indulgencias concedidas con el rezo del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey, señala con nosotros. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima. Durante el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflamos, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey, señala con nosotros, que te desordenamos, promete, amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado originar. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Misericordia. Madre de la Divina Gracia. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgen. Madre Incorrupta. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Espejo de justicia Trono de eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Consuelo de los migrantes Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santo rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia De nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos misterios santos Que hemos hecho Recuerdo Te pedimos Oh María de la fe santa El aumento La exaltación De la iglesia Del Papa El mejor acierto De la nación mexicana La unión Y feliz gobierno Que el cristiano Conozca a Dios Y que El que se ha alejado Conozca sus errores Que los cristianos Perseguidos Puedan practicar su fe Goce puerto El navegante De salud Los enfermos Que con el purgatorio Logren las ánimas Refrigerio Y que Este santo sacrificio Tenga efecto Tan completo En toda la cristianidad Que alcancemos Por su medio El ir y alabar En tu compañía En el cielo Amén Reina del santísimo Rosario Ruega por nosotros Viva la gracia Ave María Purísima En gracia de Dios Concebida Oh señora Y madre mía Yo me ofrezco De todo A ti Y en prueba De mi filial Afecto Te consagro En este día Y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo Mi ser Ya que soy Todo Tuyo Oh madre De bondad Guárdame En nuestra Tribulación Y después de Emplorar De auxilio De Nuestra Santísima De santísima Esposa Solicitamos También Confiadamente Nuestro Nuestro patrocinio Porque Por aquella Por aquella Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Estuvo Estuvo Y por El Patrona Paternal Paternal Amor Con que Abrazaste A ese niño Jesús Humildemente Humildemente Oh Suplicame Suplicamos Suplicamos Que Volváis Volváis Melignos Melignos Los ojos De Herencia Con Que con Su Sagrada Sangre Sangre Adquirió Jesús Jesucristo Y con Vuestro Poder Auxilio Auxilio Socorráis 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 Nuestras Necesidades Proteger Oh Prontísimo Custodio De la Sagrada Familia De Escogida Descendencia De Residencia De Jesucristo Aparte De Nuestro De Nosotros Todo Mancha De El Y De Corrupción Así Así Asístenos Pro Proficio De 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 El Cielo Fuertísimo Libre 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 En En Esta Lucha Con El Poder De Las Teneblas Y Como En Otro Tiempo Libre 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 protegemos con perfecto patrocinio para que con el ejemplo nuestro y sus sistemas con nuestro auxilio podemos santamente vivir y poder solamente morir y alcanzar de los cielos la eterna de nuestro mundo San José Patriarca de la Iglesia San José Patriarca de la Iglesia ruega por nosotros muchas gracias a cada uno de ustedes